En este tutorial vamos a explicar cómo hacer un climograma utilizando la hoja de cálculo LibreOfficeCalc. Aquí tenéis un ejemplo. Borramos. Lo primero que tenemos que hacer es obtener los datos de Internet de una determinada población. En este caso tenemos representados los datos de la población de Cambrils. En una fila hay representadas las precipitaciones por meses, es decir, la precipitación acumulará por meses pesada en milímetros o litros por metro cuadrado. En la otra fila tenemos las temperaturas medias expresadas en grados centígrados. Una vez ordenados todos los datos de forma correcta, teniendo en cuenta que si tenemos configurado nuestro LibreOffice como en idioma español, los decimales tienen que ir con comas y no con puntos. Una vez dicho esto, nos dirigimos a hacer el gráfico clicando sobre este icono de aquí, este círculo de color rojo con sectores de color verde y azul, clicamos y nos saldrá esto de aquí. No lo hemos hecho bien porque teníamos de haber seleccionado todos los datos que hemos obtenido a través de Internet. Clicamos y nos sale el gráfico este de aquí. Tenemos que decirle que lo represente en línea y columna. Elija un tipo de diagrama, le decimos línea y columna. Siguiente. Como los datos están en filas, se lleven datos en filas. La primera fila como etiqueta, es decir, la primera fila, enero o febrero, será una etiqueta, que será la etiqueta esta de aquí abajo, y la primera columna como etiqueta, que serán estos datos de aquí, precipitación y temperatura. Siguiente. Aquí no hacemos nada, aquí ponemos el título, que le llamaremos climograma de Cambrils. En el eje Y, que son los meses, no pondremos nada, y en el eje X no pondremos nada, porque es evidente que son los meses, y en el eje Y pondremos precipitaciones milímetros. Y finalizar. Ahora agrandamos el gráfico, para que se vea bien, ya lo tenemos, y hacemos lo siguiente. Vamos a crear otro eje que representará las temperaturas. Para cual cosa, esto lo cerramos, nos vamos a insertar ejes, eje secundario. Y aceptar. Ya tenemos representado el eje de las temperaturas. Vamos a ponerle un título, botón derecho, insertar título de ejes. Clicamos sobre el título que nos ha salido, y borramos lo que hay dentro. Y ponemos temperatura, grados centígrados. Y ya está. Bien, una de las características de los climogramas es que el eje que representa las temperaturas tiene que estar a la mitad de la escala en la que se representan las precipitaciones. Por lo tanto, clicamos sobre nuestro eje, y se nos abrirá una ventana. Tiene que abrirnos una ventana. Vamos a ir más lento. Clicamos. Esta ventana. Vamos a escala. Desactivamos. Es el máximo. Y desactivamos intervalo principal. Como esto es 90, tenemos que poner la mitad. Y como el intervalo este es de 10, en el caso de las temperaturas, tiene que ser de 5. Y aceptar. Bien. Ahora solo nos queda decirle que esta línea queda vinculada a esta eje, y no a este eje de aquí. Es decir, que cuando estamos en junio y son 21,3, el 21,3 tiene que estar aquí arriba. No aquí. Y esto le está representando las precipitaciones. Para hacerlo, clicamos sobre la línea hasta que nos quede completamente seleccionada. Una vez ha quedado seleccionada, clicamos sobre la misma y le decimos eje secundario I. Es decir, que quedará vincular a este eje y no al eje I principal. Aceptar. Y con esto ya tenemos hecho nuestro clipograma. Gracias. Gracias.